¿Qué tal amigos de las redes sociales? Les saludo a Fernando Castro en esta mañana de jueves 3 de marzo ya del 2022. Me encuentro ubicado sobre la calle Santana en Junta Auxiliar La Gloria en Colonia Santana donde lamentablemente durante la madrugada fueron ultimados por lo menos 3 sujetos de manera extraoficial por personas armadas. El reporte fue aproximadamente a las 4 de la mañana con 30 minutos cuando varias personas a través de redes sociales empezaron a informar acerca de una serie de detonaciones por arma de fuego. En este sentido hoy se sabe que fue por la ejecución de cuatro personas en lo que se maneja como presuntamente un ajuste de cuentas. El personal de la Fiscalía se encuentra realizando ya la diligencia correspondiente. El lugar está acordonado por elementos de la Fiscalía, Policía Municipal y también Policía Estatal. Más adelante actualizaré la información de todo lo que está ocurriendo en esta Junta Auxiliar La Gloria donde, repito, al menos tres personas fueron ejecutadas durante la noche, durante la madrugada de este jueves y ahora se realiza la diligencia. Comentarle que a eso de las 4.30 se realizó la... pues hablaban acerca de varias detonaciones en diferentes puntos de Ciudad Cerdán y pues hoy se sabe que es por el tema de estas personas que fueron acribilladas. Hasta aquí dejo la información. Que tenga usted un excelente día.